La 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 Cuantos hombres se levantan, how many rise? Cuantos se levantan pa' ver el sunrise? Paradise could be as before your eyes, your eyes Entra en este garden, no vale un time ¿Acaso tiene precios al berquillo y sunshine? And no one but yourselves can free up your minds, your mind Yeah, 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 flow classic Al micro es más sabor que Maggi, estilo como Shaggy en Bombastic Ese graffiti da color a un muro muerto Mientras España atraca en un oscuro puerto Sigo siendo un goon y lucho por el oro del tuerto 15 hombres sobre el cofre del muerto y subiendo Afuera esta calle en un temporal, pero no mates el brillo Sé que es largo y que lido el pasillo Hombres y mujeres se levantan, rise up Puños en el cielo por su causa Yo te acompaño por un cable que se enreda, pero es fiel Me exige la piel, no admite pausa Tú estás pidiendo y no has dado, es bastante asado Todo tu tiempo es prestado, ponlo en un posi Nuevo día mismo, solo envejecido Buscadores de chance conmigo Conmigo Y cuantos hombres se levantan, how many rise Cuantos se levantan pa' ver el sunrise Paradise could be yes before your eyes, your eyes Entra en este garden, no vale un day ¿Acaso tiene precios alberquilla y sunshine? And no one but yourselves can free up your mind Your mind Yeah, 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 flow classic El día está llamando a tu puerta, cabrón, levante y keep fighting Huele a café y a pan tostado, ¿qué haces a un tumbado? La suerte adora al buscador infatigado Profesores, alcohol, enseñan valores Mejores niños, mejores hombres Por ese orden, revolución de la mente, no quieren verlo Normal que no dejen pasar menores a conciertos Peligrosa cultura los vuelve inquietos Y a ti te gustan dóciles mirando sus móviles Como autómatas sumisos acatando tu voz Y vos tenemos todos, no escuchas tú, no escucho yo Dale a tu mente aliciente, sopa caliente, tío, cuídate Llevas mucho tiempo desoyéndote Nuevo día mismo, solo envejecido Buscadores de chance conmigo Conmigo Cuantos hombres se levantan, how many rise Cuantos se levantan pa' ver el sunrise Paradise could be as before your eyes Your mind Entra en este garden, no vale un day ¿Acaso tiene precios al ver que Jesus shine? And no one but yourselves can free up your mind Your mind Pound on illusion, pound on duality No hay dioses, yes one love, solo hay un amor en one reality Nueva religión, babelán mentality Son ciegos, son borregos, secuestraron la humanity Entretenidos en la hoguera de vanities Conspiracy, illuminacy, pero tú tienes tus pyramids No tiene ni casa ni dinero Tiene gracia y salero Sí Tiene arte en sí, tiene meros Sí Tiene vida en los primeros Sí Cuantos hombres se levantan, how many rise Cuantos se levantan pa' ver el sunrise Paradise could be as before your eyes Your mind Entra en este garden, no vale un day ¿Acaso tiene precios al ver que Jesus shine? And no one but yourselves can free up your mind Your mind And keep you close, close, close to heaven And if everybody had a mama like you, yeah You know that this whole world would be so wonderful, yeah You know that this whole world is not forever Oh no Or the ticket of my mind And fear Also love The ticket of my mind And fear Gracias.